Hola, yo soy Jimena Gómez Álvarez y imparto el taller de lengua de señas. Bueno pues el mayor aprendizaje que les deja este taller a los jóvenes es el poder comunicarse o entablar una conversación con aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y fungir un vínculo entre las personas con discapacidad auditiva y la sociedad. Lo que más me apasiona es el hecho de que tú te puedes comunicar no solamente verbalmente sino también a través de tus manos. El hecho de que la lengua de señas es todo una lengua, todo un idioma, eso es lo que a mí me apasiona. Es como hablar inglés, es como hablar francés, pues es hablar una lengua. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. La primera sería responsable, emprendedora, autodidacta también, respetuosa y humilde. Música 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 Música